¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Vengan ustedes, amas y caballeros! Bienvenidos a esta fiesta, a este evento Les deseamos que vivan como Dios manda A nombre de Rigo y su costa azul ¡Arriba San Luis! En los teclados les saluda El Tecundo Guadalajara Cruz ¡Laura Bonlope! En la guitarra repito de Matamoros de Mauripa Les presento a mi hermano menor Jesús Tobar También reciban con un aplauso ¡Reciban con un aplauso también a Maxi Salazar! En los teclados y en los ritmos de Matamoros de Mauripa Les saluda mi hermano Marco Antonio Tobar ¡Recibanlo también con un aplauso! En la batería, percusiones de Mexicali Baja Calipomia Reciban con un aplauso a Marco Antonio Sánchez ¡Reciban con un aplauso también a Maxi Salazar! 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 Audio sonido Sergio, Roberto, José Cruz y auxiliares. Secretario privado, señor, Denny Fierrera. Secretario y vestuario, Ignacio Uribe. Auxiliar, Javier Roquillo. Coordinador y organizador de transporte y colocación. Hermano, Silvano Tobar. Como arreglista, director, compositor y cantante de esta organización. De su conjunto Costa Azul, de Matamoros, Tamaulipas. Que le saluda, con cariño, a la gente de San Luis. Un servidor, Rigo Tobar. Yé, 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 va. Oh, qué gusto de volverte a ver, para notarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan copia. Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque. Esperando encontrar el motivo, que en el nuevo te harías querido. Y a ti fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses. Y a ti fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses. Y a ti fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses. Y a ti fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses. Las semanas y hoy hace tres meses. ¿Sabes? Todos estos días que no te vi me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel franco llamo ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa enamorada Pero ahora, qué felicidad de verlo Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar amor ¡Qué bueno! 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 El aplauso para Consta Azul Empezamos con el cañoneo, con el bombardeo A la tristeza y a la amargura Esta es la misión de Consta Azul de Rigo Tomás Y de toda la organización, alegrar los corazones Te llamo, oh qué gusto de volverte a ver Para todas ellas, de parte de todos nosotros Tú quieres una carita de alguien Cúñeca preciosa Pero con el rumón de tu risa Eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo Un poco de roca Pero con el rumón de tu pelo Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Papá 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 Y te beso en la boquita Si no, otro la va a mover. ¡Iriza! ¡Ay, chita mamá, chita mamá! ¡Ay, chita mamá! ¡Ay, chita mamá! Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita, me gusta besarte toda y decirte, muñequita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita, me gusta besarte toda y decirte, mamacita. Por ellas, por su caminar, por su figura, por ellas, por la inspiración que formas en los hombres para luego cantarle al mundo. Por ellas, por una sonrisa que nos haga enloquecer, por una mirada que nos lleve al infinito. Por ellas, por la gran compañía de todos los tiempos, porque forjan los sueños de todos los hombres. Por ellas, por ser como estrellas en el camino de todos los hombres. Por ellas, siempre por ellas, aunque mal paguen. Por ellas, por ellas, por ellas, por ellas, por ellas. Por ellas, 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 por shall we go up to the King of 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 the Kingdom of the King 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 La Sirenita Ahora el bebé ya tiene un grupo Y ya canta Y la otra vez me invitó A bucear hasta el fondo del mar Y me mostró Bueno, para qué les platico Les cuento Mejor, perdón Les canto la historia Entonces se llama El Sirenito Dice Esta canción va para mi huerto Mi hijo el Sirenito Por fin volví a encontrar A mi hijo el Sirenito En una parte que nadaba allá En el mar se mata morón En una sorpresiva acción Salió brotó del agua Me dijo papi Soy tu hijo el Sirenito Papi Yo soy tu hijo el Sirenito Papi Quisiera que vinieras a mi mundo Qué bueno que vinieras a vivir aquí a mi mundo Y en un traje de mundo Me llevo a través del mar Más tarde ya llegamos Hasta el fondo del océano Y no podía creer lo que empezaba yo a vivir Mi hijo el Sirenito Mi hijo el Sirenito Que cantaba con su grupo tropical Y miles de sirenas Que bailaban bien su ritmo Y todos en su idioma Y todos en su idioma alegre 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 Y gritar Arriba matamoros Como su papá Jumbillo de doce años Con su cara de angelito Fruta de guerras Y su cola de pescado Y mi hijo el chirenito que brincaba y le cantaba yo en amor Papi, yo soy tu hijo el chirenito Papi, que bueno que viniste a mi junto Papi, yo soy tu hijo el chirenito Papi, que bueno que viniste a mi junto Papi, yo soy tu hijo el chirenito Papi, que bueno que viniste a mi junto Dedicado para todos los niños Y para todos los mayores que tienen todavía alma de niño Esta bonita melodía se llama el chirenito Muchas gracias, que bueno que están contentos Me da gusto volver a esta ciudad de San Luis, teníamos ya algunos meses de no estar Muy bien Claro que, claro que sí Nada más déjenme enviarles unas palabras de agradecimiento por estar conmigo esta noche Y porque Dios ha querido que de nuevo vuelva a estar con ustedes Es una ciudad que quiero y recuerdo mucho y siempre la voy a recordar Con sus gratos momentos, con la emoción de sus gentes, con todos los amigos que tengo aquí Y pues con toda la gente también importante que hace posible que nosotros lleguemos hasta San Luis de nuevo Me da mucho gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros Y que Dios les bendiga siempre sus momentos de diversiones Gracias Les voy a enviar esta rolita para cambiar un poquito de ritmo Y se llama Así Le pusimos la fiera Saludos para todas las amas de casa, para las abnegadas esposas Esta melodía que es alusiva A El honor de ellas De ser Las esposas de la que Se llama la fiera Y dice Agua Ese es el cerro que no sé ese mi querido Jairo Me fui a tirar un buen baile Luego a irme a descansar Que el pranito hacia mi casa A las seis de la mañana Yo que bella me esperaba La que era mi mujer Pero al llegar a la puerta Ay que susto me lleve Creía que no sé ese mi querido Jairo Creía que era mi mujer Era una terrible fiera Creía que era mi amorcito Era una terrible fiera Creía que era mi muñeca Era una terrible fiera Era una terrible fiera Creía que era mi mujer Era una terrible fiera Yeah 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 Música Y va para Matamoros, Córdoba, Villahermosa y Mexicales Allá para Monterrey de Bolón y San Luis Potosí Música Música Creía que era mi amorcito, era una terrible fiera Estaba bien enojado, era una terrible fiera Con sus ojos bien grandotes, era una terrible fiera Y sus uñas bien pilosas, era una terrible fiera Parecía una pantera, era una terrible fiera Con una cara de espanto, era una terrible fiera Me tiró todos los platos, era una terrible fiera Pecó retiza, me pegó Era una terrible fiera Creía que era mi muñeca Era una terrible fiera Creía que era mi amocito, era una terrible fiera Creía que era mi mujer Agua Ok, ahorita les envío amor sincero Por cierto que la traigo porque pronto se avecina El día de las mamás, el día de la madre Entonces siempre hago honor a ese día Por tanto que la quise y sé que quieren ustedes también a la autora de sus días Pero esperamos un momento Vamos ahora con música romántica Algo bonito para ustedes Para toda la gente de corazón romántico Les enviamos este popurrí súper romántico Que me hace llorar, que me hace vibrar Que me hace entregarles Todo lo que Dios me ha dado a través de mis canciones Y con ello les agradezco Todos los años que han estado conmigo Aquí a la gente de San Luis A la gente de la radio, de la prensa Y saludos, gratos por siempre Y felicidades al señor Ampará Y al señor Ramón Zúñiga Al grupo Impacto Y a todos ustedes Oigan este popurrí Con estas melodías románticas Empezamos con mi amiga, mi esposa y mi amante Ay Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Perder la mente Como a un amante Quiero que sean para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero Decirte todas mis inquietudes Cuantarte Mis alegrías Y mis quebrados Quiero Que me comprendas Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Oigan esta otra canción Volverán las tardes aquellas cuando vuelvas tú Volverán las noches tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverán los grato momentos cuando vuelvas tú Y si encontraste un cariño, un amor y no quieres volver Me quedaré así Y si cansada de la vida que llevarás muy pronto retornó Pues no lo pienses, no sufras, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Esta canción la recuerdo de la mujer ingrada Que a desdenes me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Y de recuerdo a esta canción por ella Hace tiempo que me hago de alas mis pesas Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su amor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir las soluciones Que una lágrima luz entrena a tu vida No me te ha sido muy bien No me te ha sido muy bien Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo Y mis canciones Donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Por ti abandoné a mi madre Y solita hablante Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega la noche El que muerta a la sombra Y el chon lo confía a buscarla Pero ya no la encontré Decían que mi pobre madre Sin saberga lo que hacer Pedía de puerta en puerta Que le dieran de comer Y en el rincón de una iglesia Fuera de brío también Sin exhalar una guerra Pasó toda su vez Siempre que te pregunto Que como cuando y todo Tú siempre me descone Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo no me he esperado Y tú, tú comentas Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Venando, venando Por lo que no tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo me he esperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás Música El aplauso para Costa Azul Que se oiga bonito como siempre de la gente terrestre de San Luis Un regalo para ellos, es una demostración del cariño de ustedes hacia ellos Música Zé na zé Bien, ahora les voy a enviar una melodía Con esa voy a cerrar carnalito Te la brindo al final de este primer set musical Ya la traemos programada, sale Por mientras les voy a enviar otra rolita que estoy seguro les va a gustar Y la van a recordar Ustedes la van a conocer Y la van a identificar de inmediato Es un regalo de Rigo y su Costa Azul Para ustedes, se llama La Engañadora Música Dame un monitor de sonido A Prado y Netuno Y pa' una chiquita Que todos nos compren Una teoría, mi querida Estaba gordita Muy bien por maldita Muy bien por maldita Era brancioncito En resumen y colota Pero todo en esta vida Se sabe Si el camino que en tu forma Relleno tanto lo hay Que boas son las mujeres Que nos tratan de engañar Me dijiste Me dijiste Ya nadie la mira Ya nadie suspira Ya sus anualidad A nadie puede hablar A nadie puede hablar ¡Jepa! Le falta mucho cuerpo A la voz mía Aquí en el monitor Señor Jaime Unos bellecitos Y un poquito más de grave A la normal No a la de Y como se le nota Compadre Marco Se le nota ¡Jepa! 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 Lo que me molesta un poquito en los dos señores El efecto que no está bien aplicado El motor Pero todo en esta vida No es a él Si te quiero averiguar Si te he vivido que en tus mamás Rellino tanto lo hay Qué bobas son las mujeres Que nos tratan de engañar Me dijiste Ya nadie la mira Ya nadie suspira Ya sus hermanitas A nadie puede engañar A nadie puede engañar A nadie puede engañar A nadie puede engañar Me dijiste Este es el cañonazo y dice Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Quítate la máscara Tu amor Quítate la máscara Quítate la máscara Venga, perecha aquí al muchacho, dale un penchón, dale una penchón Quítate la máscara Quítate la máscara En esta esquina algo junto con estos cielos, río Tobá Por la esquina contraria la tristeza y la madura Se está volando mucho y se encerro por el eco, mi querido Jaime Eso es lo que me molesta Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de tristeza Rápida la gente sorpresa Venga en vivo ahí está cantando Y su grupo está tocando Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de amargura Venga en vivo ahí está cantando Y dale un beso con dulzura Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a mojita Quítate la máscara No le hagas achando No sé gracias, qué bueno que están moviendo el bote y todo lo demás Me voy a ver esta rola se llama Mi Matamoros, querido Dale Wow, qué calorón Y si no se la avienta al costa azul, se la recito A orillas del río grande Orillas del río bravo Hay una linda rellón Hay una linda rellón Orillas del río bravo Hay una linda rellón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Y nací sobre sus sueños Nunca te voy a olvidar Y me crié sobre sus playas Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!